El gusto El sentido del gusto se encuentra en la lengua. La lengua es un vaso musculoso minor dentro de la boca o cavidad corporal. Los alimentos pueden ser dulce, salado, ácido o amargo. Su importancia depende de qué permita seleccionar los alimentos de una persona según la necesidad sensitiva. El sentido del gusto depende de los círculos llamados botones notativos, de los cuales se sitúa preferentemente en la lengua, aunque fuera secuestrada que en el paladar. Su sensibilidad es variable. La lengua presenta una estructura denominada papilla que le confía en los aspectos gruesos. La lengua es el órgano más fuerte del cuerpo humano. Su peso, masa y volumen son diferentes en cada persona. En general, ha poseido un tamaño estimado. Sin embargo, cuando la lengua está en reposo, es aplanada y de un tamaño proporcionado al sueldo de la boca. La lengua es capaz de detectar los cuatro sabores clásicos. Los cuales son El amargo Existen diferentes compuestos químicos que proporcionan el sabor amargo. La lengua humana es un sofisticado en la detección de sustancias humanas. Se es capaz de distinguir diferentes tipos de matura. Esto es quizá un dulce. El mecanismo santo por el cual se detecta el dulce es objeto de investigación en la actualidad. Y es el lavado. Se trata de papilas puntativas sensibles a la sección de ióneos procedentes de la salgón. Incluso en la iglesia, ya que la mayoría de los bebés posee este sabor. Ácido. Se trata de los sectores reales capaces de detectar sustancias ácidas. El mecanismo santo por el cual se detecta el dulce es objeto de investigación en la actualidad. Y es el lavado. Se trata de papilas puntativas sensibles a la sección de ióneos procedentes de la salgón. Las papilas puntativas son un conjunto de sectores cerezoriales o específicamente llamados de sectores gustativas. Se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Dependiendo de su localización en la lengua, tienen que detectar mejor cierto tipo de estímulos de usapores. Glándulas salivales. Las glándulas salivales en diversas especies biológicas son glándulas exocrinas. En el sistema digestivo superior que produce la saliva que viene en la cavidad oral. La saliva su función es iniciar la digestión de los alimentos al humedecirlos para ayudar en el proceso de masticación y de inclusión. Y también enzimas que comienzan el proceso de digestión de carbohidratos fijas. El sentido del tanto es aquel que permite al organismo percibir cualidades de los objetos íntimos como la presión, la temperatura, la fereza o suavidad, la dureza, entre otros. En el ser humano se considera uno de los cinco sentidos básicos. El sentido del tanto sería principalmente en la piel, órgano en el que se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los distintos tipos de estímulos del exterior en información susceptible de ser interpretado por el cerebro. La piel se divide en tres capas, las cuales son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Debemos tener en cuenta que aunque principalmente el sentido del tanto se encuentra en la piel, también lo encontramos en las terminaciones nerviosas internas del organismo, pudiendo recibir los altos cambios de temperatura a la piel. La piel se encuentra en el estado de renovación debido a la actividad de sus capas profundas, variadas de estura, flexibilidad, color, color, temperatura y otros aspectos. Las manos. Las manos forman parte de las extremidades del cuerpo humano, siendo el cuerpo en el segmento del reambro superior o torácico. Están localizadas en los extremos de los antebrazos, son flexibles y tienen cinco dedos cada una. Abarca desde la muñeca hasta la quiebra de los dedos en los seres humanos. En términos generales, las manos pueden llegar a pedir entre 18 y 20 centímetros. Cómpralos. Son muy sabonazos y buenas para todo tipo de movimiento. Creada para profesionales, Emily Nefno, ha creado unos maravillosos cuantos con la finalidad de poder revisar los distintos tipos de actividades domésticas. Sin necesidad de tener que hacerla, realizar este tipo de actividades sin guantes que te pueden causar en tus manos algún tipo de resequedad. Estos guantes los puedes conseguir en los distintos tipos de tiendas. Amigos, anoche de lo que te perdiste, tuvimos una fiesta, tuvimos Emily, Adriani, Estefanía, disfrutamos al máximo. Y conocí un chico súper increíble, pero... Javier. ¿Ah? Javier, ¿cómo estás parando? ¿Puedes dejar el letito de chocolate? Oye, ¿qué más te digo? Me voy, me voy, chao. Y bueno, hemos llegado a la parte más diversidad de este programa. Aquí nos acompañará Adriani. Nos va a decir qué sabor siente en cada comida que hay en otros platos. Este sabor es ácido. Así es. Ahora, ¿qué sientes con esto? Un sabor salado. Muy bien. Ahora, ¿qué sientes? Amargo. Bueno, sí, porque las aceitunas tienen un sabor muy amargo. Ahora, para que pase ese terrible sabor, aquí nos va a ver, vamos a ver, qué estímulo presenta la compañera Adriana. Es un sabor dulce. Así es. Es un sabor dulce. Gracias por ver el video.